Un precioso atardecer de verano, nos hemos acercado a Cullera, precisamente ahora que hace 50 años desde que se esculpieron las emblemáticas letras con el nombre de la localidad. Algunos dicen que a imitación de las de Hollywood. Haremos una ruta circular por las riberas del Júcar, subiendo por el sur y volviendo por el norte, de unos 25 kilómetros, llana y apta para todos los públicos, para descubrir los azudes y puentes de hierro sobre el río, a la que si queréis nos podéis acompañar. Haremos una primera parada en el azul de la Marquesa, muy popular entre los pescadores de la comarca. En su mayor parte de guisas, también conocidas como músculos, donde podéis comprobar que picar, pican. ¡Suscríbete al canal! Ahora que llegamos a los arrozales, conviene explicar que están bajo el nivel del río, porque el curso del Júcar ha cambiado muchas veces en la historia. Hasta el siglo XV, desembocaba más al sur, en el Mareñet, y aún antes en el Estaño, atravesando lo que ahora son campos de arroz, por lo que para evitar más desbordes y cambios de trazado, va encajonado entre taludes de tierra o de hormigón. ¡Gracias! 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 presa de derivación con una rampa de un metro y medio de pendiente, donde nace la sequía mayor de Cullera, que recorreremos a la vuelta por la orilla opuesta. Disfrutando de unas vistas magníficas, a un kilómetro del azul, encontramos el puente de hierro Alfonso XIII, que data de 1936 y con una longitud de arco de más de 70 metros conecta las localidades de Fortaleña y Sueca. Presenta un muy buen estado de conservación, recientemente restaurado y habilitado como pasarela ciclopeatonal, aunque nosotros no lo podemos cruzar, hemos de seguir hacia Riola. ¡Suscríbete al canal! Por fin, llegamos al ecuador de nuestro recorrido. Que coincide con el Ponde Ferro de Riola, más pequeño, de sólo 48 metros de arco, bastante estrecho y más antiguo, construido en 1900. En pleno funcionamiento, un semáforo regula para el paso de cada sentido, y éste sí que lo cruzaremos. De regreso por la Torilla, atajamos por la senda del Esvaque y después por el cementerio de Sueca, para evitar las revueltas que da el río, aunque eso implica perderlo de vista, tapado por la autovía. Intentamos volver a acercarnos al Júcar a la altura del Azul de Cullera, siguiendo la sequía mayor. Pero por dos veces, a una parte y a otra de la autovía, al llegar a la escorrentina del helio, unas vallas nos impiden continuar. No nos queda más remedio que dar media vuelta para ir a buscar la rotonda de la tabaquera. Menos mal, que el camino paralelo a la sequía del Pla, nos evita tener que coger la nacional, con un tráfico muy intenso, y nos permite volver a enganchar con la sequía mayor. Acercándonos rápidamente a Cullera. Nos queda por ver el último puente de hierro, el de Cullera, el que está más cerca de la desembocadura y tal vez el más grandioso. Inaugurado en 1905, con 60 metros de longitud de arco, es el único que hasta hace poco permitía el paso de vehículos en noble sentido. Con estas preciosas imágenes del atardecer sobre el puente nos despedimos. Dale me gusta al vídeo si te ha gustado y suscríbete a nuestro inhóspito canal para no perderte nuestros próximos recorridos. Adiós. 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 Adiós.